Música Mazatlán, Sinaloa, Caos Vial en el crucero de la avenida Ejército Mexicano y Río Grijalva causaron dos automovilistas la noche de este sábado luego de protagonizar un aparatoso accidente. Música Fue en ese momento cuando un auto Nissan Suru Blanco, que cruzaba la avenida Ejército Mexicano para tomar la Río Grijalva, se le atravesó y sobrevino la colisión. Daños el Mustang impactó de frente contra el costado derecho del carro, provocando que girara y ambos quedaran atravesados sobre el carril de la avenida Ejército Mexicano que conduce a la Insurgentes. El señor Héctor descendió junto con su esposa, quien cargaba a una bebé en sus brazos. El conductor del Suru argumentó ante oficiales de tránsito que él tenía la preferencia, pues circulaba con la luz verde del semáforo. Los oficiales arribaron al lugar a las nueve horas y ordenaron que los vehículos siniestrados fueran movilizados del lugar para darle fluidez a la circulación. Ambos choferes proponían que se revisaran las cámaras debido a vigilancia que hay en ese crucero para determinar quién de los dos es el presunto responsable del choque, que dejó miles de pesos en daños materiales. En esta nota, Mazatlán accidente choque.